Esperando la ceremonia para ser entrega de su anunicado. Gracias a Canario Producciones, compartiendo con sus madrinas y sus compañeros artistas. Es la institución, Asociación Mundial Auténticos Amantes de la Tunantara. Asociación Mundial Auténticos Amantes de la Tierra. 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 ¡Hasta! 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 ¡Gracias! Es el Festival de la Dura Encada con la dulce tentación Inés Sánchez Séptimo aniversario Séptimo aniversario Séptimo aniversario Séptimo aniversario Gracias por ver el video.